Sí, sabemos que, pero yo pienso que Tigre tiene plantel para jugar con los dos torneos, pero nosotros pensar en nosotros, en hacer bien las cosas y en estar bien para volver a ganar el sábado. Sí, la verdad que sí, ojalá que siga así, seguir trabajando y bueno, lo importante es que podamos conseguir los tres puntos nuevamente. No, no, para nada, los partidos que hay que jugar son partidos diferentes, entonces sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival y vamos a trabajar para eso. Hacer nuestro juego, intentar siempre, como hicimos el partido pasado, de tratar de salir jugando, de hacer nuestro juego, de quitarle el balón y lo más importante, marcar goles cuando tengamos la oportunidad. Es importante que haya siempre una competencia sana dentro del plantel, ayuda a uno a seguir trabajando siempre al límite y bueno, pensando ya en el partido del sábado, pienso que estamos bien, ya el profe seguramente va a decidir quién juega, pero la idea es ganar los tres puntos aquí en casa. No, le estamos dando la importancia que se merece a los dos torneos, tenemos un equipo muy competitivo, que puede competir tanto en la liga como en la copa, sabiendo que la liga es lo más importante, vamos a ser honestos y la permanencia más que nada. Y estamos intentando hacer las cosas muy bien y el profe nos dice que trabajemos y que todos hagamos lo mejor de cada uno para que estemos en las mejores condiciones para hacer buen fútbol cuando nos toque hacer y así se intentó hacer en Cruz Azul y así se intentó hacer ayer y el equipo creo va por el camino. Manejar el partido, sabíamos que ellos estaban de locales, pero nosotros teníamos jugadores de más experiencia y nos faltó un poco más de manejo del partido y ellos al final se encontraron con un gol y pudieron empatar. Pues todos los días hacemos todo lo posible para poder buscar, tener minutos en la liga y en la copa, a todos nos gusta jugar todos los partidos que se presenten y bueno, hay que seguir trabajando y esforzándonos. Aquí lo importante es el presente que estamos viviendo y ese es, así es de que la verdad la pretemporada se trabajó muy bien a pesar de que los partidos no nos favorecieron, pero el equipo jugaba bien al fútbol, nos faltó contundencia, lo que hubo en Cruz Azul hubo contundencia y ahora el partido también contra Cruz Azul hubo contundencia. Sabemos que faltan muchas cosas por mejorar y hay que seguir trabajando.